Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Mario 9 con ustedes amigos Obviamente seguimos con generación 22 Así que nada, comenzamos Pero a ver si esto se está escuchando bien He tenido problemas con el micro el otro día Y... uy, un alerta Y este... Espero que se esté escuchando bien solamente A ver, vamos a ver... Si, si, creo que se está escuchando todo, ok Seguimos, dice The Will of the Kingdom Dice hablar a Lili Wenling, supongo que es en el... Lo que me... un poco que no me gusta es que solamente parezca Lili Wenling en vez de parecer alta Tengo que ser el castillo Estoy ya un poco mejor, ayer estaba mal No sé si es... a mí me da una cosa que parece una suerte entre resfriado y alergia Y realmente es súper molesto Todo el día... me agarra todo el día hasta el siguiente día, es horrible Ahorita está... estoy... está que me amenaza Esperemos que no... que quede ahí no más Dice hablar con Lili Wenling Vamos a ver qué dice Bien... Tú piensas que yo debo admitir que yo estoy... Curioso a escuchar tus impresiones de la alta sociedad Entonces... Estoy realmente Lili Wenling porque yo... Yo sé... Yo sé... Lo cansado cuando yo veo esto y los militares se ven positivamente, no sé qué cosa Tú solo disfrutas preguntar... Hacer preguntas... Eh... La cual tú ya sabes la respuesta Esto depende enteramente de mi... Pregunta, mi querida Merleit Pero... Al menos nuestra... Nuestro éxito es algo a celebrar Entre los tres de nosotros, nosotros podemos manejar a ganar Sobre muchos nobles y... Gentilmente... Girar el brazo de algunos... Que nosotros no podríamos... Traer... Alrededor nuestro punto de vista Tú sabes ni mejor... Tú puedes... En realidad tener actitud para este... Esta línea de trabajo Bueno... Le pondré esto... Que... Esto se ve que nosotros pensamos... Eh... Como esto honestamente... Yveline... Tú no realmente piensas que los militares podrían... Ser... El... Algún tipo de... Per... Perverso... Este... Entretenimiento... Jugando... A la gente... Unas contra otras... El militares es... Alguien que su majestad confía... Implicitamente... Como podría... Ser este tipo de persona... Este tipo de persona... Tú pod... Tú me... Me hieres... Merley... Después de todo... Yo no soy menos... Un... De este mundo... Un... 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 No sé qué cosa... Por estos círculos... Yo tengo más... Que... Bueno... Están hablando frase nomás... En cualquier caso... El tiempo se ve que vuela, ¿no? El banquete... Podría... Eh... Este... Producirse en cualquier momento... Esto podría ser... El banquete en cuestión... Vamos a... A... Bla bla bla... El banquete... Podría estar esperándonos... Bueno... Entonces dice... Atender al banquete... Supongo que tengo que hablar acá... Eh... Nosotros... No debemos aparecer... El banquete... Las caras de los personajes... Siempre... Estos son más o menos... Tamaño... En realidad todos son... No sé por qué a veces... Aparecen personajes más altos... Cuando... Creo que el tamaño adulto... De todos los personajes... Es este... Vamos a ver acá... ¿Sí? Ay... Acá están los... Los pesados estos... Todos tienen más... Todos los adultos... Son de... Mi tamaño... Que... A ver... Estos de acá... Son un poquito más altos... Este... Este es más alto... Será porque... Es más alto... Simplemente... No es porque... Por la edad... Porque por lo general... Es... Son de mi tamaño... Acá... Este de acá... Un poquito más alto... Oye... Acá está... El chico este... Bueno... Vamos a hablar con... Un lihwalí... Primero... Que es lo que nos dice... ¿ Azure? ¿Con quien hablamos? Anda al centro... Voy a sacar al perro Lugin y el Miletian se han se ha unido a nosotros esta noche Esto se ve que el Miletian vino después de todo ¡Qué feo! ¡El Miletian! Entonces este va a ser verdad La reina ha reclutado al Miletian Vamos tal A esta pobre gente Qué Gratuita y generosa alma ella es Te rezarro Vamos Vamos a escuchar lo que la reina tiene que decir Damas y caballeros permítenme Expresarles mi gratitud por haber venido esta noche Los dos en este cuarto Hombres y mujeres de distinción Y que cada día tiene demandantes Este Horarios Dice pero sé que el regalo De su presencia ha hecho esto Un Verdadero festín De acuerdo a los reyes Como muchos de ustedes estarán Sabrán Una serie de misteriosas Este Desacuestros Se han cometido últimamente Con reportes viniendo de todo el reino No un pequeño número de ciudadanos Ya han reportado Este Desapariciones Lo cual solo puede causar Este Consternación Pero mis traves Las primeras han revelado ciertas Cosas comunes En cada vez Hay un mérito En los rumores Que todas las víctimas Que son tomadas por miembros de esta religión Pero ¿Pero por qué hace tal Show de esto? ¿Es esto Importa verdaderamente Tan seriamente Necesario despachar a la fuerza expedicionaria? Si tú podrías por favor mantener tu conversación en un mínimo durante Esta Este Estos anuncios Silencio Silencio todos Permítanme dirigirme su atención al joven hombre Que está a mi Izquierda Él Ha viajado Lejos Alcanzar la capital Este Arriéndose A las cosas del camino solo Y buscando ayuda En una hora de gran necesidad Este joven hombre Ha mirado como su familia y amigos y vecinos han sufrido Este siendo objeto Debido a su Estatus de minorías Yo puedo Recordar mi inauguración Como si esto fuera ayer Ay Dios que difícil Nosotros Humanos gigantes Y elfos Somos de diferentes Este Culturas Nosotros Unidos Y derrotamos A luz lavada Trayendo luz De regreso Al Al destino del reino Nuestro reino Nuestro reino Es un lugar donde Todos pueden vivir Amar Y no se que cosa De donde Uno Es una poca consecuencia En verdad Esto es La diversidad que nosotros encontramos La respuesta De De los muchos Desafíos que nosotros Hemos encarado Nosotros Hemos Estado En pena Nosotros Hemos cubierto detrás De estas paredes Segur de nuestra Perfea seguridad Dice Reino de leyes Como nosotros sabemos Hoy Podría no existir Pero osea Si nos hubiéramos solamente quedado En nuestras paredes Esa risa que la reina Es que A ver En la imagen No se Yo veo que su falda Es mucho más larga Mientras que En el modelo Su falda es súper Cortita Cualquiera manera Nosotros Antes que El atardecer Ordenamos Desplegamos la fuerza expedicionaria Comandada Entonces A ver La verdad Detrás de estos actos Dice Yo no quiero Permitir Que mi gente Este Este En miedo Algo así Al final Yo tengo que apuntar A un individuo De un calibre Que Al liderar esta expedición Danny Fox El renomero Meletian Dere Bajo el comando De estos quienes han causado Tal sufrimiento Con su comando De estos quienes han causado Tal sufrimiento Podrían ser realmente Ser traídos a la justicia La milentiam Está con nosotros La reina Erwen Es sorprendente Tengo que pensar Que ella continúa Un poco Fágil Chica Pero La confianza Que ella muestra Esta noche Es algo Este Enteramente Admirar Cuando ella Cuando la reina Ha crecido tan rápidamente A 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 tu reina y uno puede decir que yo no comparto sus... como se llaman sus temores. En esta materia yo estoy en acuerdo con el cardenal. Yo no pienso que esto, serie de incidentes, sea un importante asunto para tal respuesta. ¿Qué pensabas que son estos dos? Es cierto, ¿cómo? Nosotros sabemos que no son solo algunas historias conectadas por la orden de Jiminar a conseguir simpatía en la corte y expandir su influencia. No, no, esto no es... esto es completamente... No, esto no es cierto. Nosotros nunca podríamos. Muchos han sido ya heridos, incluso más están perdidos. Estos números continúan creciendo cada día. De nosotros, quienes han sido tocados por estos secuestros de nosotros, necesitamos ayuda ahora, más que nunca. Silencio, por favor, intenta ver tus maneras. Tú estás en el castillo real. Yo no puedo creer cómo bajo ellos pueden caer, por así. Mira ahí web. ¿Podría apreciar tu candor? Esta, este... traición un afortunado falta de entendimiento. Tu majestad. ¿Podrías tú ser el tipo que refleje en memoria Correnti? ¿Cuál es el núcleo de la doctrina de la orden de Jiminar? Este es a practicar amor a cada otro. Sí, yo recuerdo leer algo como esto en las escrituras cuando yo era pequeña. Vamos a ver cómo esto va otra vez. Para la gran... yo sé quién es forastero cuando se le hagan entendimiento sobre la discusión. Aquí en la tolerancia y amor bla bla bla. Esto es justo en la punta de mi lengua. Entonces esto está escrito. Así es. El verso que yo estaba pensando. Gracias, Ligueli. Tú has dicho a mí que esto no es... Estos son términos que tú crees que la orden de Jiminaria ha orquestado estos raptos ellos mismos para enfermar su influencia. Esta es tu posición, ¿cierto? ¿Sí? Esto es, su majestad, por favor escucha. Esto no es lo que yo buscaba decir. Piensa acerca de lo que tú estás diciendo. Tú piensas que el limilar podría desaprobar de enviar una fuerza en una misión de piedad. Poniendo a lado, este, los asuntos de los dioses y religión. Dime, ¿qué tú piensas...? ¿Qué tú encuentras objetable acerca de ayudar a la gente en necesidad? Yo no estoy, este, armando una fuerza pensionera por algún favor imaginario con Jimmar. Yo estoy haciendo para proteger la gente de este reino. ¿Podrías tú llamar esto un sincero acto de amor? O su majestad, esto es... Bien, esto es... Esto es de acuerdo por enviar una fuerza pensionaria. No debemos tender a necesitar un gran número de estos quienes a nosotros nos están hiriendo. Espera, ¿qué estás tú diciendo? Entonces la reina lo voy a... Y esto es... Cheers por la fuerza pensionaria. O sea, salud por la fuerza pensionaria. ¡Hurra, hurra! Podemos nosotros tomar... Es que... Me da risa su falda que es... Esta su... Bueno, ya. Podemos nosotros hablar, este indica a ti, que nadie aquí tenga oposición a la creación de la fuerza de la fuerza pensionaria o la misión en la cual ésta será enviada. Tú podrías no encontrar objeciones de la orden de Limar, su majestad. Del destino a mí mismo estoy en problemas por un sentido de... Este viejo hombre no tiene razón objetar. Pienso que las acciones de fuerza pensionaria a la luz de Limar podría tener la oportunidad de esparcirse a través del mundo. Si esto es cierto, si este es el de Sokrenar, yo no tengo nada que decir. Algo quiere esa tipa. No me debían haberles hecho algo después de lo que... La última traición que hicieron. Tu majestad, ¿tú tienes algo más que decir? No, excepto que tan pronto como le anté que concluir la expresión pensera podría partir en su misión. Esto será anotado. Este, damas y caballeros... Ay, bueno. Que la bendición sea para todos ustedes, los viajeros de la Pidad, para nuestra fuerza expedicionaria. Pensé que me han dado 100.000 dineros, 10.000. Dice hablar a la lengua. Algo aumento que me gris. Esta que me amenaza. Vamos a hablar con ella. Fiu, esto fue realmente una cosa de nervios, dice. Esta es la primera vez que yo realmente pongo el real pie abajo como esto. Yo estaba gustosa de ver que esto fue mejor de lo que yo esperaba. Gracias a Danifos, los esfuerzos para ganar favor de los nobles. Seguro que es un poco en el medio, pero yo no puedo discutir con los resultados. Yo no pienso que ellos se pongan a ti como... O sea, pero tú manteniste una cabeza fría y tomaste el comando de la situación, viéndote callar a ellos, mi corazón, con orgullo. Usted fue mal. Magnífica, su majestad. Yo estoy feliz que yo tomara el riesgo de venir para Atara. Tú has revelado una nueva faceta de ti misma, dice. Mucho moreso que en el pasado que tu resolución estuviera en full y tu lección de recolección de escrituras, uso su hipocresía. La mostró ante todos, es lo que quiere decir. Estos quienes están cerca del pontífice no dudaron en encontrar esto más. Ahora que sus voces... Muchos de los resultados de esta noche se deben a ti. Muchos de quienes podrían haber dudado de mi decisión que estaba con nosotros en esta misión. De cualquier manera, los efectos de sus esfuerzos se han visto en una opinión pública positiva. Y esto no puede ser tomado por alto. Estoy completamente entiendo si en tus ojos esto se ve como... Estoy usando tu renombre a calcular... Dice... Conseguir poder. Quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Es que hay una palabra que no entiendo. Que se llama... FAKE. FAKE. Ah, FINGIR. 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 FINGIR sorpresa. O no, entonces Por mí, por mí que yo Esta Petición Danny Foss tuvo que Yo lo siento, yo nunca Fue mi intención A convencer A convenerte a ti Bien, la verdad es que Las A resolver casos como este Estas materias son usualmente manejadas por otros Administradores Esto es en realidad un gran honor Un signo de que tú Tu mérito Y ha sido reconocido por el regidor del reino Pero tú has sido Duramente presionado Encontrar a alguien, un erin Que no, al menos Escuchar del miletia Pero este punto pone En las habilidades de miletia Vagos rumores de un héroe Haciendo buenas cosas Muchos veces probablemente familiar con esto Oh, sí Si ustedes dos Han finalizado de actuar como niños Tú eres libre A unirte a los adultos Al círculo de los adultos En cualquier momento Intenta recordar que tú Estás en la presencia de su majestad Vamos, vamos Los dos De ustedes podrían Compañeros de viaje En estos días Este es En tu propio interés A mantener buenas relaciones Primeramente Pienso que esto es verdad Que yo he preguntado Este a favor de la nifots La nifots es precisamente Porque tú eres alguien Que yo conozco y respeto Y yo deseo Apuntar a ti como el capitán De la fuerza espacial Bajo más normal circunstancias Yo podría haber Este Recompensado a ti Como un formal título En reconocer Noción de tus Incansables esfuerzos Y tú podrías haber recibido Este Ay, no me acuerdo Blessing El blessing del cardenal La ¿Cómo se dice esto? Esto es lo que hacen los El blessing del cardenal Bueno, vamos a seguir Antes de una gran audiencia Pero con estas cosas La mejor forma Que ellos son Simplemente no es posible Justo ahora Se puede decir Si sus oídos Están más que contenciosos Que nunca Nosotros no tenemos forma De No sé qué cosa Su Su Este Su forma de actuar Y lo siento Tales Muchas de estas contenciones Es debido a que yo Soy un seguidor De la orden De gimerar Podría nunca Hacer problemas Por ustedes Dice Esto no es Por el hecho De nuestra comunidad De creyentes Esferadamente No sé qué cosa No tan como antes Yo estoy atendiendo Uno de las órdenes Regulares Y esto fue En nuestros encuentros La primera Que aprendí Del terrible Destino Que Están cayendo Muchos de nosotros Podría leer Tu petición Un número De particular Inmediatamente De ser Altamente Sospechosos Pero incluso Más allá de esto Yo no puedo Enseguecerme Dice a la gente Que sufre Tales cosas Esto es Esparcialmente Porque yo pensé Que este es Escríbete O la corte Consultado De mis acciones Son mi responsabilidad No tuyas Debería ser Cualquier cosa Que esto tome Dice De ellas Esto podría No ser como esto Pero yo estoy Lista para intentar Entregar Es Todo de mi Tuviste Más temprano Durante este Banquete Es cierto Yo no voy Yo no soy Más una princesa Quien debe Ocultarse Detrás de otros Yo busco Hacer la reina Quien lidere Con Confianza Gente de Delees Son los que Yo valoro más Entonces porque Yo me pregunto En la historia Ha habido algún Rey que realmente Ha pensado Como ella Porque Para serles Sinceros Creo que hasta la fecha No ha habido Algún Este No sé Posiblemente Alguien Pero o sea O sea Un Rey Que más o menos Así tiene Todo el poder Absoluto Y Ha pensado En su pueblo Y en todos Estos años Como ella Lo está haciendo De esa manera Esto es porque Como su regente Yo podría Quiera preguntar A comando En buena fe Dani Foss Investiga Estos incidentes Y traeme Resultados Hayos Hayos Tú puedes sentir Hablar a pirámide Yo debo confesar Que yo no tenía Idea Que Lo que estaba sucediendo Y todo esto Fue muy Estaba sobre mi cabeza Pero ser honesto Esto es un poco Un poco de miedo En algún lugar Con muchos extranjeros Esto ciertamente No ayuda A esta gente De la corte del pontífice Y la orden del inimar Manteniendo Manteniendo Miradas En mi Todo no fue Muy amistoso De recibir Pero cuando yo vi Que tú entraste Al cuarto de Dani Foss Yo pensé Que yo Estaba soñando Entonces Es muy increíble De una coincidencia Mi rescatador Mi guía Que me ayudó A mi alcanzar A estar A salvo Esto Estuvo bien Todo se puso bien Este cuarto Este es otro Altan Yo estoy Yo soy este Tímido Y fácilmente Este No sé Supongo que fácilmente Acobardado No sé Como tú Probablemente Has adivinado Por ahora Y no terrible Shards En tiempo Si yo tengo Una tendencia A perderme Lo cual Tú has visto Personalmente Pero Pero a pesar De cómo difícil El esfuerzo puede ser Yo no puedo Simplemente estar Sin hacer nada Y mirar a mis Amigos Y otros Seguidores Sufrir Esas terribles Cosas Que han A los cuales Están Siendo Objeto Yo sabía Que si yo Iba a sobrevivir Yo debo actuar No importa Qué difícil Esto podría ser Yo necesito Encontrar a alguien Quien podría ayudarnos Mírame Mía Aquí Hablando A tu oído Yo tiendo A cargar Muchas de estas cosas Tú sabes Todo lo que sucede Me recuerda a mí En un verso Escrituras de Gimerid Mantente En la mano Y mantén las acciones Cerca En la mente A la posibilidad Bueno No entendí mucho Yo sé que yo Podría Tener falta En muchos Asuntos Pero yo En cada De coraje Hacer El viaje Aquí Esto es como Yo vine Yo me encontré Contigo A Danifoss Y pienso Que ahora El viaje Contigo Puede ser Parte De la fuerza Expedicionaria O sea que Vamos a viajar Juntos Al final Yo podría Intentar No ir Más lento Que todos Yo podría Siempre Pero con los Seguidores De Gimerid Y nosotros Nos podemos Encontrar A ver Si nosotros Tenemos alguna Pista Que ellos Podrían Compartir O tomar Un número De otros Trabajos Ayudarlos A todos Yo busco Hacer útil Tú sabes Realmente Pongo Mi peso Y sinceramente Acerca de esto Y yo no Busco Planar A ser Este Liable Y no sé Qué quiere decir Eso Yo no sé Cuánto Nosotros Viajemos Juntos A Danifoss Pero Por todo Lo que Nosotros Podemos Hacer Yo estoy A entregar Cada día Entregarme Todo Cada día Lado Por lado Contigo Ay Dios Más Texto Yo busco Agradecerte A ti Otra vez Por haber Aceptado La propuesta De su majestad Un caballero Ah Yo no soy Un caballero Yo no estoy Oficialmente Capacitado De cualquier manera Nunca he servido Como un cadete Pero yo nunca Fui a través De alguno De los estándares De entrenamiento De caballeros Típicos Yo no incluso Particularmente Yo no soy Muy Versada En la espada Pero raro Es que La marca Quien Escapar De esto De mi De mis flechas Esto fue Un gran honor A ser reconocido Por mis habilidades Por su majestad Esto es Como yo Me convierto En parte De la guarda real Yo pienso Que yo continúo Algunos días Verdaderamente Servir esto El guardia Suena como Tulo Pero mi principal Tarea Es tratar Con estos Quienes buscan Intentar asesinar A Irawen Y podría Yo Estar contenta De hacer esto Todo lo que yo tengo Es agradecerle a ella Desde que su majestad Tuve una elección Si no A enviarme a mi Alguien importante A ella Ella me pidió Que yo ayudara En cualquiera Forma que yo pudiera Esto no es como Que salir a su majestad Que está de lado Pero Sé que Ella Guarda mucha fe en mi Y yo sé Que esto ayuda A ti De la mejor manera Para ayudarla A ella Yo voy a mirar Por trabajar contigo Menetian Tú puedes depender En mi A ver tu espalda Yo podría hacerlo mejor Para mover Las menores distracciones Y tú te puedes Enfocar En las grandes Cosas que vengan En nuestro camino Y Vamos a hablar Conmigo Elí Tú tienes alguna Chance De discutir Cosas Con los otros Por la presente Yo puedo Mantenerme aquí En el castillo real Dando Soporte A Zinigirahue En materia Que conciernen A la fuerza Expedicionaria Lo que Estuviste Estuve esperando A mí A unirte A ti Yo no estoy Exactamente En la Imposición Física Un Especimen Que imponga Físicamente Por supuesto Hay también Problemas De prolongada Ausencia De los círculos De la alta sociedad Esto siendo El caso Yo podría Usar el tiempo A re Mismo Con las Cosas De la Nobilidad Tú ya tienes Tu propio No necesidad De adicionar Este más Peso En ti Oh Yo realmente Lo siento Vamos No hay necesidad De disculparse Solo Conocer esto Y vamos Lo eventualmente Necesitas aprender A mantener Tu lengua De Ah Lo que ha dicho Liliu Es que No te voy a dar Más peso De que haya Tienes Y lo mira Al otro Chico Mis disculpas Esto es Solo Naturalmente Yo Continuo Esto es Una de las Cosas Que es Tan Plenamente Aparente Que Esto Corre El riesgo Siendo No sé Qué cosa Entonces Yo No entiendo Muy bien Qué dice Nosotros Hemos manejado Sobrepasar Las primeras Del desplazamiento De la fuerza Pero yo Nunca olvidaré Que muchas Son Están ahora Sufriendo Debido a estos Incidentes En orden A tomar Desistido de acción Nosotros necesitamos Información De quién está Haciendo esto Y por qué Nosotros Podemos parar Antes que ellos Hagan más daño A más gente Pienso que Eso es un buen Lugar Para comenzar Podría ser Encontrar Las víctimas Quienes Han escapado Y escuchar Lo que ellos Tienen que decir No estoy seguro Que nosotros Podemos escuchar Sus historias De cómo Un elemento Podían emerger Por ejemplo Nosotros podemos Descubrir Los comunes Motivos Que Del odio Hacia la orden De Gimera Es posible Los miembros De la iglesia Son Son todos Buenas personas Los sentimientos De personas Hacia otros Es algo Subjetivo Relaciones Son Todas Relacionadas A una perspectiva Alguien Quien es Tipo Tú podrías Ser rudo Y Frío Con otro No importa La vista Que ponemos Incluso ellos Fueran la misma Persona En el peor De los casos Alguien podría Ser No amigable Dice Conseguir Bajar la guardia Y bueno Blablabla Esto no es posible Muchas cosas Son Son posibles Yo Yo me temo A decir Nosotros poseemos Algunos detalles Pero Només dice Esto es razonable Comenzar con la asunción Que el trabajo De alguien Que Podría Hacer daño A la orden De Gimera De cuando La gente En cada región De Erin Ha sufrido En las manos De esta persecución Tú recuerdas Cuando tú me rescataste Es cierto Estos otros Quienes Estaban conmigo Fue muy difícil Para Hacer que Escapen Algunos de ellos Retornaron a su casa Pero muchos Todavía no han sido Encontrados Yo no dudo Que ellos Sintieron Lo que si ellos Fueran a retornar A sus familias O contándose Lugares que Podrían ser Descubiertos Como mis sugerentes Yo pienso Que nuestra Primera orden De negocio Debería ser Encontrar Y ver Que ellos Recuerdan Pero antes Incluso de esto Nosotros tenemos Muchos más elementos Para preguntar Y responder ¿Dónde están ellos? Basado en lo que Yo podría creer Que ellos Están Vagando Alrededor del reino Entonces No No se van a revelar A otros creyentes Y terminar Ya Dice Yo estoy de acuerdo A nadie de ellos Podría decir Que su familia Y amigos Sufran Como ellos Lo han hecho Esto se ve Como Que nosotros No tenemos Mejor Punto de comienzo Que esto Como ir A las fuerzas Prensionales Nosotros Necesitamos Rastrear A las víctimas Que han escapado De eso Esto suena simple Suficiente Para decir Esto no suena Tan simple Como Como decirlo Pero ¿Cómo Sugieres Que nosotros Podemos Rastrear En el entero Continente Lurem Kroenen Dijo De hacer Un gran Declaraciones Cuando no Podremos Hacer alguna Cosa Bien Alguien Que Dios mío Dios mío Mabinogi ¿Por qué Eres así? Ya Bien Alguien Quien Se mantiene Aquí A soportar En el iguén Alguien Que se posee Un Claro No sé Qué cosa Trabajar Ella Hable A estar Al lado De los No sé Qué cosa De la corte Sin algún Signo De debilidad Como tú Sabes Un Full Nadie Quien podría Servir En este Role Más Eficientemente Que yo Una de las Cuestiones De la fuerza Primera Que tú Puedes Asegurar En la casa De Siguelich Podría estar No es esto Mermelé De acuerdo Yo podría Este Ir Directamente A ver De estos Seguidores Perdidos Sin embargo Si Tú Si la palabra Alcanza A mí Que tú Has causado Su majestad Yo no podría No sé qué cosa Eje bien Esto es Va Sin decir Ahora entonces No hay necesidad De retrasarse En tu salida Los debemos Bueno Ya De una vez Espere Por mí Que Debería Yo Hacer Cuando Yo Solo Usa A Danny Faust Yo creo Que yo Debo Seguir A ella Por ahora E intentar Mantener Ay Dios Ya 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 Que se Acabe Eso que Nosotros Deberíamos Comenzar Por investigar La recreación Donde tú Me salvaste A mí Mis captores Yo estaba Todo Podría Ser una Pista Es que Son textos Que se Pueden Resumir Muy Fácilmente Yo podría Dejarme Saber Que nosotros Esperamos A ti Allí Hey Por favor Espere Por mí Bien Yo debería Presentar Tomar Y salir También Muy bien Recuerda Yo podría Estar En ti En estos días Para venir Rigoli Nos Encontramos En el gran Jol Ya Por Dios Más Texto Danifos Sé cuidadoso Ya tú puedes Encontrar En problemas Pregunta Marbley Por ayuda Ella podría Ser lenta Con nueva gente Pero ella es realmente Muy amable Yo te Yo dejo a ella A tocar Por supuesto Yo estoy seguro Que podría estar bien Esto es Que nosotros Estamos hablando Pero nunca Herir Pero no Herir Con precaución Dios Dios Hablar El huelín En gran Jol Más Vamos a seguir Hablando Ay Dios No Esto No sé cuánto Me he tirado En ese texto Que casi Ni lo entiendo Porque es Inglés Pero Buah Que sea rápido Nobles Son sólo Están interesados En una cosa En sus cosas En sus cafés En su precioso honor Yo digo Que como un miembro De esta Misma clase Pero Marley Escepticismo De la histocracia Tiene En verdad En esto Tú Ya Estás Pero tú Ya sabes De esto ¿No? Esto se ve Un poco Informal Dice Pero tú Tienes que Saber Bien Yo tengo Yo he esperado Que nosotros Podríamos Disfrutar De una copa De té Juntos La próxima Vez Que nos Encontramos Pero esto Parece Que las circunstancias Podrían En otras Materias Que prometen A ir Más Profundo Como se ve Yo espero Que no esto Venga Tan Grandes Sorpresas Cuando yo Cuando la primera Vez Que nos Encontramos Fueron A convertirme En Conocimiento Y yo Premiamente Esto podría Aumentar Las preguntas Acerca La naturaleza De nuestra Asociación Y yo podría Preferir Que los otros No pregunten ¿Cómo fue Mi ruse Creíble? Yo no Yo no Fallo En la noticia Que tú Estás disconforme Entonces Gracias por Jugar A long O sea Bueno Está diciendo Que el acto Como que recién Me conocía ¿No? En Repartir Cuál El caso Es uno De los Números Que los Caballeros De Elba Han estado Manteniendo Este Un Ojo Cerca Antí Incluso Desde Los Reportes De Nuestro Primer Este Nuestra Primera Vigo De Nuestro Primer Alcance Normalmente Toma Algún Particular Interés En Las Ordenes De Los Tres Dioses Bajo Atón Simeni Bien Esto Dicho Dos De Los Tres Denominaciones Que Nosotros En Números Mantener Buenas Relaciones Con Los Nobles De La Primer Yo Tengo Presentar A mí Mismo Como Un Creadiente De Limar Yo Tengo Que Presentar A mí Mismo Como Un Creadiente De Limar Las Ones Son Más Que Algunos Inherentes Podría Incluso Conocimiento Muchas Diferencias En Cada Otro Interpretan Las Enseñanzas De Ton Simeni Pero Fundamentalmente Todas Las Tres Zonas Van Bajo El Mismo Rumbo Pero Una Serie De Crímenes Que Podrían Verse Específicamente Apuntando A Algún Particular Orden ¿Por qué Podría Alguien Apuntar A Un Grupo Que Es Minoritario Dice Incluso Con Estos Números Pueden Ser Un Desafío A Encontrar En Primer Lugar Muchos De Las Altas Sugieren Que Nosotros Simplemente Podríamos Observar La Situación Pero Yo No Sé Hay Acerca De Todo Esto Que No Está Bien Como Que Hay Algo Más Que Nosotros Estamos Solo Rayando En Estos Secuestros Seriales Entonces Porque En realidad Yo He Decidido Aliarme A Mismo Con Su Majestad Con Los Apoyados De Su Majestad Y Ayudar Con La Fuerza Personaria Que Tú Has Conscrito En Cargo En La Realidad Yo Tengo Que Decir El Comandante Una Vez Escuchado Esto Tú Podrías Estar Tomando Parte De Estas Operaciones De Foss Él Dijo Que Podría Poner La Posición A Mismo En El Corazón De Las Cosas Mejor De Alguna Realmente Información Para Asistirte Bueno Como Tú Quieres Dice Hay Algo De 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 Cosa Política En Vuelta El Castillo Real Busca Resolver Este Caso Por Supuesto Pero Ellos También Espera Gran Soporte Para Su Majestad Mientras La Debilidad La Influencia Del Pontifice Apelando A Esto De Forma Que La Influencia Puede Capitizar Nuestra Oportunidad A Mantener El Gran Poder Quien Puede Decir Alguna Cosa Que Ellos Podrían Encancarse De Las Vidas De De Leves Perdidas Perdidas En El Proceso En Algum Ay Dios Ya Ya Hay Mucha Gente Que Podría Darse Cuenta Mantener Cerca A Mirar En Este Caso Por Mi Parte Podría Estar Reportando Los Detalles A Mis Superiores Los Refuerzos De Or Castillo Y El Apoyo De Otras Cosas Podrían Ser Poderistos Después Que Discuta Esto Con Ira Juan Esto Fue Bueno Haberte A Ti Otra Vez Después De Tanto Tiempo Yo No Sabía Yo Podría Conseguir La Oportunidad Entregando El Estado De Las Cosas Que Su En El Castillo Piranha Y Malé Dicen Que Deberías Mantener Ellos Espera No Deberías Mantener A Ellos Esperando Tú Es Como Malé Puede Ser Yo No Busco No Se La Investigación Podría No Ser Fácil Pero Si Hay Algo Que Casi De Trabajar Puedes La Verdad Seguramente Esa Persona Eres Tú El Comandante También Se Preocupa Cerca De Ti Constantemente Cré Me Tú No Estás Lejos De Sus Lanzamientos ¿El Comandante? ¿Quién es el Comandante? Porque No Es Este Talvis No Es Llegó La Siguiente Misión ¿Cuánto Vamos De Misión? Llega 47 Minutos Hablar A Piran En Dumbarton Vamos Para Allá Voy a Teleportar Me Se Acá Nomás Ahorro Todo El Camino ¿Qué es? Por ahí Aparece Un Ojo Aquí es Ojo Allá Almenos Tú no Podrías haber sido tan solitario Este pensamiento a pasar, al menos tú no hubieras sido tan solitariamente, esto pienso a pasar tu niñez sola. Bien, esto no es como que yo realmente me sienta sola, los mercenarios fueron tipo, para la mayoría de parte, ellos me trataron bien. Yo no tengo algún hermano mayor o hermana, pero yo tengo un par de jóvenes hermanos, o ¿cuántos? Tres, dos jóvenes hermanos y la más joven es mi pequeña hermana. Yo puedo describirlas a ellos como lindos ellos son. Yo estoy seguro que ellos podrían traerme una sonrisa a mi cara cuando tú te encuentres a ellos señorita Mermelé. Oh, ahí está Sanifos, ¿tú acabas de llegar? Bien, nos encontramos Miletia. Tú eres tan formal señorita Mermelé, tú y Donifos deberían ser en un primer nombre basis, después de todo nosotros estamos viajando juntos por algún tiempo. No es solo que no hay mucho que nosotros seamos el uno del otro. Alguien famoso por entregar el nombre como ustedes dos, amigos o sentimientos, bla bla bla. Si tú no en realidad tienes este tipo de relación, yo no deseo a mostrar descortesía al Miletia. Un nombre de la primer regalo que nosotros recibimos en este mundo, algo precioso y personal. Ahora yo estoy en un no sé qué cosa, en un aprieto, lo cual, que yo debería ser de mi favor. Yo digo Miletia o no. Entonces se ve como que algo usado para un no sé qué cosa, por favor, no tomes esto como ofensa, yo lo siento. Entonces he mencionado que los dos se encontraron en el camino antes de absorber el castillo. Esa vez tú no estabas consciente de que este fue un famoso Iluminan que te había rescatado. Sin embargo, mis propias circunstancias son diferentes. Por ejemplo, Miletia fueron invocados por mi linaje a ayudar a nosotros en esta tarea. Esta es mi tarea, hacer todo en mi poder a ver que nuestros honorados invitados estén confortables. Esto significa mantener las cosas profesionales. Bien, cuando tú pones esto de esta manera, la señorita Erdogan personalmente aprobó mi petición. Yo estoy yendo, ir tan lejos como envían a la fuerza dispensada en respuesta, pero tú no tendrías que irme mencionando a mí por mi nombre entregado. Esa cara que pone. Tú y yo, dejemos plenamente en nuestras maneras aquí. Mucho en el hecho que yo siento como que ya conocemos por meses, yo entiendo claramente que tú eres alguien quien atesora a sus amigos, hermanos y vecinos. De cualquier manera, mira, no como tú los Miletia no son alguien que yo pueda interactuar tan casualmente. Yo no entiendo cómo puede actuar como esto cuando Adnifos es una persona la misma como nosotros. Yo vine de estos problemas. Yo no estoy compartiendo ellos contigo. Yo tengo unas galletas que no te voy a compartir. Es un poco raro esa manera. Ahora, la manera, mira, yo vengo aquí más temprano y estaba revisando el área por pista. Sin embargo, nosotros hemos fallado en encontrar una cosa particular que puede dar a nosotros en nuestra investigación. Yo intento recordar lo que sucedió. Ellos capturaron a mí y ellos estaban intentando llevarme a algún lugar. Yo solo deseo que yo fuera quien fuera secuestrado en el lugar que ellos estaban intentando a llevarme. Mira, tienes que escuchar. Tienes la lista de la gente que ha sido, que está perdida contigo en orden de general. Nosotros podemos usar esta lista para expandir nuestro horario de búsqueda. Estoy contactado con todos los otros seguidores y puedo conseguir toque el compilado de la lista de gente quien no ha regresado a casa y está en el estado de desconocido. Esto no sé para todos quienes están perdidos, por supuesto, pero esto al menos entrega a nosotros un punto de partida. Y nosotros podemos comenzar a mirar por la gente, sus nombres están escritos aquí. Aquí, esto es toda la gente que ha sido confirmada perdida. Como tú puedes imaginar, los miembros de mi orden se han convertido muy en los eventos. Algunos están rechazando a confiar en alguien fuera de la orden. Y yo no puedo culparlos. Digo, estos secuestros han dado mucho miedo, dice, y es claro que la gente mala está tras nosotros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es protegerlos, los dejeros tú mismo, incluso la gente que conocemos por años. Como tus vecinos de profesor, se podría no ser seguro a confiar en ellos. Algunos familiares no pueden incluso confirmar cuáles de alguien en su ha sido perdido. Entonces, como en el final todos, más razón que la lista lejos de ser comprensiva. La situación es realmente desafortunada. Normalmente, tú has escuchado acerca de cómo los miembros de una pequeña comunidad se ayudan a otros en duros temas. Pero, entregando la naturaleza de la situación, esto se ve a ser... Bueno, no entiendo muy bien. No hay quien, en la fe, quien no esté impactada de alguna manera, dice. Amigos cercanos de mí, Larit, ha sido perdido también. Pero al menos ahora, la señorita Erdogan ha hecho prohibiciones para la fuerza expulsionaria. Estoy seguro que nosotros podremos... Esto es lo que yo creo. Larit no es un niño. Yo estoy seguro que él encontró algún lugar para ocultarse. Su ojo, dice. Es malo debido a los... Estudia mucho, pero alguien que es listo debería ser difícil a atrapar. Probablemente asumimos que la gente en la lista continúa en el reino de algún lugar. Nos vamos a dividir y ver que nosotros podemos rastrearlos. Como por eso en la lista nosotros tenemos que preguntar alrededor y ver si nosotros podemos buscar alguna pista. Dios mío, están dando vueltas al tema. Esto suena como algo, un plan sólido. Entonces nosotros nos vamos a encontrar aquí más tarde. Detente Piran, tú estás viniendo conmigo. ¿Quién sabe dónde tú te vayas y yo te dejo a viajar sin supervisión? ¿Qué? Ah, vamos, yo necesito encontrar a Erick tan pronto como yo pueda asegurar que él está bien. Lista de gente perdida. Bien, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Lista de gente perdida podría encontrar de ti... La gente perdida podría ser encontrada en un orden. Si tú tienes problemas a localizar, la gente perdida usa la imagen. Segunda persona que puedes encontrar es el sur. Acá me han dado una imagen. Que no la entiendo muy bien. ¿Por qué sale octava tercera? ¿Por qué dice 1, 2, 3? ¿Por qué dice 1, 2, 3, 4? A ver, vamos a hacer manplay. Encima me mandan a una zona donde no hay un maná de túnel cerca. Si no hay que estar por allá. Segment Plains es por acá. La primera parte. Segment Plains es por acá. Está casi al final. Wow, está elegido. Voy a ir para el lado de... Acá. Esto lo voy a hacer con la guía porque no tengo intenciones de demorarme. Se supone que la primera persona está por acá. Caramas. Ah, acá está. Vamos a hablar con él. ¿Quién eres tú? Déjame solo. Ah, yo creo que los rumores que yo he escuchado de que la reina ha despachado una frase que pensaba fueran verdad. Estas son buenas noticias. Se ve como mis vecinos han... Están preocupados cerca de mí, pero yo no puedo regresar. Yo estoy asustado. Yo podría manejar a escapar de los perseguidores, pero durante nuestro escape yo me separé de mi querida esposa. Yo no voy a encontrarla en algún lugar en sí. Ella debe estar en algún lugar, pero yo no estoy seguro dónde. Yo pienso que mi esposa podría haber retornado a la seguridad de su hogar. Yo busco a buscarla a ella, pero yo he asustado dejar esta área. Que si ella está allí haciendo su... Está buscando regresar. Si dejara, nosotros podríamos perder a cada otro y nunca saber de esto. Mi esposa es originaria de una linda villa cerca de un lago. ¿Tú piensas que tú podrías llegar si ella podría estar allí? Si, yo no busco mover un centímetro, yo lo prometo. El segundo... No entiendo, lo de su esposa acá sale como número 8. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ya que ya bla 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 esto sucedió todo tan rápido dice una cosa a nuestros captores sabía un Blackrod figura quien nosotros hemos acercado al segmento y dijo que ellos estaban cerca realmente yo espero que esto ayude en alguna manera podrían las alas de guiar tu camino entonces según la guía el segundo está en Garletsch Hill en la salida de Garletsch Hill vamos a ver creo que voy a tener que dejar esto al terminar esto quería avanzar un poco más pero es terriblemente larga es innecesariamente larga es lo que pienso a ver espera dónde está por allá 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 o tú está Lemie tú estás haciendo camino tu has algún negocio conmigo ah yo entiendo las cosas correctamente tú estás aquí para ayudarme ok y me han dado dice, encuentra los lentes ¿tengo que hablar con él? ¿podrías encontrarme ellos? yo estaba en camino yo estaba en los laces ya, no voy a ver mucho esto porque acá en la guía me indica más o menos donde está uno está en Fidiodungio o sea, en la entrada de Fidiodungio vamos a buscarlo hay una tamalera a ver, por acá dice que estaba espero que no se esté escuchando eso porque realmente me molestaría mucho justo en acá supone que está por acá pero ¿dónde? no veo nada que podría indicar que es el a ver, según esto junto al moon gate esperen, voy a ver la guía mejor mira esta persona tú puedes alrededor de corner si tú eres muy rato tu wall podría ser bien a la persona al norte de Tara training post ok no, la segunda ya dice sigue las screens encontrar los glaces activa los shining puntos en los dos crossroads sigue la en la screen de instrucciones para encontrar los glaces ¿qué es esto? dice que busquen los shining puntos supone que hay puntos acá no lo veo no veo nada acá uno debería estar por acá espera acá está en el mapa no, parece que sería en otro lado ya, el segundo está moviendo a Tumberto un lado bueno por acá debe estar no veo no lo veo no lo veo supone que está por acá más o menos a medio camino debería estar ya estoy a medio camino a ver si encuentro ah sé que aparecen en diferentes puntos no, no en el lujo me he olvidado de usar mi ya, ahora sí lo fuertes, ¿no? ¿se terminó? bueno me ha dado una pista ya ya está el tercero está en Tara no entiendo muy bien cuál es el orden de esto Tara vamos a Tara antes que esto empiezan a molestarme estos en qué parte de Tara está por la tienda de libros y la galería ya entonces tengo que agarrar la este de acá acá no es estaba la tienda de libros más o menos debería estar por acá este lugar deberían haberle dado alguna funcionalidad más es bonito y no sirve de mucho bien vamos a hablar con este chico ¿quién eres tú? tú no te ves como una mala persona tú eres un real miletian en vida como tú sabes que yo soy un miembro de la orden de jimamar bla 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 entonces me dieron la misión hablar hablar a la entonces hablamos con él mi mamá dijo que yo no debería decirle a nadie que yo soy un cedero de la orden de jimamar y ella me contó a mí que la gente mala está raptando gente como nosotros recientemente entonces porque yo he estado en casa últimamente pero mi mamá pero si mi mamá esté viniendo entonces yo comprarle un libro entonces vamos a ayudarle que es lo que hay que hacer entonces vamos al ¿qué es esto? ¿y esto? seguir las marcas en el camino me dice caramba encima se ponen contra odio cuando hacen eso bien vamos la siguiente marca es por ahí la siguiente es aquí muertos caramba ese tiene bastante vida saos la siguiente marca es acá la siguiente marca es acá siguiente marca la siguiente marca está allá ay caramba desaparecieron los pesados muere 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 no quieres morir bueno ahora si te mueres es ¿sí? no es el siguiente marca ¿sí? 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 Ah, no se han mas pesado. Caramba, es que se escapó este. Siguiente marca es acá. Y hay que llegar acá. Vamos a ver si no aparecen más monstruos. Ah, no. Pensé que iba a aparecer más monstruos. Ya, entonces, ¿cómo vamos con la misión? Ah, quiero ver una cosa. Después de ayudarlo, ¿qué hay que hacer? Usar el talismán y continuar. Usar el talismán. Usar el talismán. Usar el talismán. No, ya, espérame. No, ya, espérame. ¿Qué me están dando? Ya, entonces, ahora la tercera. Ah, no, la tercera es el como que no estaba hablando. La cuarta. La cuarta persona está en Sea La Queen. No, ya, espérame. Vamos a ver si tenemos suerte. No. Nada de suerte. Nada de suerte. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estás tú, padre? ¿Tú ya? No. ¿Te sentiste bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy yo así? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién eres tú? La inspeccionera de fuerza, bla, bla, bla. Que sí, que te vamos a ayudar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Encuentra a los miembros perdidos. ¿Y cómo se hace esto? Encuentra al padre perdido. Vamos a ver qué dice la guía. La cuarta persona puede ser encontrada en el noreste, Moon Gate, cerca de los dos, bla, bla, bla. Háblale a él, dice. Habla su padre. Su padre es la quinta persona y está localizada en Teiltián Central Square. Wow. Teiltián. Ay, lo voy a aprovechar. No me dio nada bueno. Lo voy a aprovechar. Wow. Qué problemático esto. Acá está Ah, no hay nada Open space Pero mi hijo podría nunca tomarme a mí aquí No importa cómo Yo le pregunto a él Pero no me interesa mucho Tu vida familiar ¿Qué es lo que quiere ahora? Hablar Ir de regreso Que estas misiones las hacen Más que todo para Demorar Para hacer más largo Lo que ya es esto La gente no es que lo haga por la historia Sino porque Por las skills Siempre es por las skills todo Que mi padre está en Telitian ¿Cómo? Hago de camino ahí Ya Y a ver La respuesta es Grey Sí, este es Bla, bla, bla Vamos a usar para que se complete Aquí tengo dos Usar Usar Ya Siguiente La sexta persona Espiral Hill en Dusla Eisley ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Ya sé dónde es Es acá ¿En qué parte está exactamente? Por aquí no más debería estar Ajá, ahí está Un buen escondite ¿Quién eres tú? ¿Qué me piden ahora? Me dice Habla Habla con la chica Yo he podido escapar Dice De estos Entonces hay misión Los monstruos pueden encontrarme a mí Dice Cuidadoso Uy Ah, yo hubiera puesto al A mi perro Vamos a separar el perro Que lo atrae más Caramba, es pesado el perro El lobo ese Vamos, vamos Qué pesados que son Cool No Nada No 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 Creo que ya está Entonces Tengo que hablar otra vez con una chica esta Trabajando juntos con los FOMOS Ellos están preparando para una gran batalla como en los viejos días Que pesados son los FOMOS Oye, siguen con la tupidez Pone que ya hay FOMOS aliados con nosotros Siguiente Morba Aisle Séptimo está en Morba Aisle ¿Dónde es esto? Ah, ya sé dónde es No podía avanzar, no sé por qué A ver en qué parte está ¿Qué parte está? Acá I am hungry Ya, ¿qué quiere? Usa el regalo de la orden que me va a dar mi manzanador del pueblo ¿Qué pide esta chica? Necesitas llevarle ahí un strawberry meal y un chocolate Esperate El 매in macha aún El otro es de Sheena Tengo que ir Ahí un macho Es que hay cosas que Podrían decir Tengo mucha hambre Puedes traerme esto Nada más Pero agarran No, que tengo mucha hambre Que esto, que lo otro Que ahora Llenan de texto Y eso es lo Lo molesto De estas historias Y el inglés que usan A ver, vamos a comprar El chocolate Y El milkshake Ahora Lemonada Chocolate ¿Stromberry milk era? Sí Stromberry milk Quiero terminar ya esto Porque si no se va a hacer Muy largo el video La chica está Por acá creo ¿Qué dice? Habla la chica Dice Ya ¿Qué pasa? Habla Ya está A ver Usamos la cosa esa Y ¿Qué es lo que falta? A ver La persona 8 La persona 8 Está Ya hemos hablado Con ella Bueno Vamos a Mindmatch Parece que hay que hablar Con ella de vuelta Esperame Que tiene Los portales Alejados De la ciudad Ah no Pero ella Ahí está La novena La novena La novena Dice Reginal La novena La zona de excavación Ya sé Ya sé Donde es Ya sé Donde es Pesaba Esos árboles Ya Voy a activar Voy a activar Soblink De vuelta Está 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 en uno De estos huecos De acá ¿En qué parte? Veo Hacia el sur Acá Acá debería estar Acá está Tiene armadura Vamos a hablar Vamos a hablar Rápidamente Parece que hay batalla Siempre queda alguien vivo Ya está Supongo que tengo que Volver a hablar Con La chica Lo pasé rápido La parte que Me interesaba Bien Entonces Voy acá Ya Vamos a hablar Con Nuestros aliados ¿Dónde está El moon gate? Acá está Más cercano Estás Lejos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? Me dice La orden Inimitará A esta Cuarta de manos A enviarte a ti Sus mensajeros Pirán Una organización Que no fuera Verdaderamente Podría Confiar En enviar Tales Tales Cosas Como una vital Petición Alguien con un Tener sentido De dirección Esto es un milagro Que tú Realmente Llegarás a Tara Pero minuto No hay nada Malo conmigo Yo digo Ok Yo podría tomar Una pequeña Desviación De aquí Y allá Pero Realmente No fue Algo que Podría Que nosotros Podríamos enviar Mucho de nuestra Gente Son Ancianos O están heridos Y mis hermanos Son mucho más Jóvenes Para tomar Un viaje Como este Yo Supe Que nosotros Teníamos Que conseguir Alguien De ayuda Y rápido Yo escuché A los viejos Murmurar Que Si nada Era hecho Cerca de esto Esto podría Significar El fin De la orden En sí Mismo Pregunto Si alguien Como esto Sucediría En la orden De Edimar También Oden Infos Tú estás Finalmente Aquí Infos Tú encontraste Acerca De la gente Perdida Señorita La señorita Marley Y yo Nos encontramos Encontrar Algunos Otros Nos ayudamos Que ellos Pudieran Alcanzar Unos Sitios Seguros Entonces Hemos estado Esperando Por ti Miletia Nosotros Nos encontramos Algunos Seguidores De Jimera Quienes Habían Sido Objetos Blancos Dice Por los Secuestradores Pero Fue Pero ellos Pudieran Escapar Desafortunadamente Dos de ellos Continúan Traumatizados Por lo que Ellos No pudieron Recordar Muchas cosas Que podrían Ayudar En nuestra Investigación Una de las Cosas Que yo Manejo Es la pieza A juntar En este Caso Los perpetradores De una Villavera Submita En un Particular Lugar Yo me Pregunto De estos Que han Hablado Asimilar Que la Educación Tus fuentes Mencionan Entonces Vamos A ver La Respuesta Es Segman Plains Vale Que Siente Con La Cabeza Dice Con Pirán Oh Yo Yo Creo Que La Gente Que Tu Hablaste Con Hablaste La Cual Dijo La Misma Cosa Que Esto Que Nosotros Estamos Hablando De Anifots Y Y Yo Tengo Más Que Solo Una Simple Coincidencia Yo Concuerdo Dice Y Después De Escuchar Tu Reporte Yo Tengo El Fuerte Sentimiento Que Nosotros Estamos En El Camino Correcto Cualquier Forma Este Es Algo Que Hay Que Hacer Con Sang Man Plains Esto Es Donde Los Secuestradores Estuvieron Ya Y Donde Muchos De Sus Victimas Quienes Pudieron Escapar Pudieron Escapar Cualquiera De Los Hombres Con Túnica Negra Están Intentando Completar Eso Se Ve Que Lo Van En Completar Allí Yo Podría Apostar Que Si Nosotros Buscamos En Los Plains Nosotros Podemos Encontrar Pistas Que Nos Pongan Más Cerca De Lo Que Está Sucediendo Yo Estoy Yendo Para En 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 Lo Pirán No Te Preocupes Señorita Entonces No Es Como Que Yo Estoy En La Búsqueda De Venganza O Alguna Cosa Si Digo Mírame A Mí Incluso Si Yo Busco Hacerles Daño A Ellos No Es Como Porque Yo Realmente Tengo La Fuerza Para Hacerlo Cierto Estoy Solo Después Mucho Sufrimiento Finalmente Tengo El Real Liderazgo De Que Podrían Tan Cerca ¿Por qué? Porque Como Como La víctima Que he sido Dice Todos Todo esto Es muy familiar Con estos Sentimentos Ellos están Contando con Nosotros Nosotros No podemos Dejarlos Tras Este Dejémonos De hablar Y vamos Para allá Pirán Esta no es Cierto Vamos Para allá Uff 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 Entonces Entonces Yo Creo Yo Creo Yo Creo Que lo vamos A dejar Acá Si Lo vamos A dejar Acá Y Nada Otro Capítulo Largo 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 De historia De Mavinodi Espero Ya Terminar Las generaciones Pronto Aunque parece Que aún falta Algo Todavía Para terminar Así que nada Lo voy a dejar Hasta aquí Y nos Estamos Viendo Y hasta la próxima Chau chau